Ahocha.info Estamos denunciando que hay gente en Iruña que está durmiendo en la calle. Hay gente que lleva incluso 10 años durmiendo en la calle. Y entonces, bueno, pues nos hemos ido enterando que estaban durmiendo en la calle, pues entre... Claro, estos son como 15 o 20 chavales, pero bueno, debe haber más gente también. ¿Qué están estas circunstancias? Pues al final lo que les pasa a estas personas es que se pegan el día dando vueltas, buscando quién les pueda dar de comer o quién les pueda dar abrigo. Y entonces al final resulta que para las personas que están tan precarias, que no están empadronadas aquí, pues no les atendían ni en el comedor municipal, ni en el albergue municipal. Entonces, bueno, pues estaban en el París comiendo, o en los traperos, la ropa, o el carril Aguncha, Pollo Mutos. Al final las organizaciones que no son instituciones, vamos. Y luego las instituciones, pues políticas migratorias, dice que no tiene competencias, que el albergue y el comedor es del ayuntamiento. Y bueno, y esto es como la punta del iceberg. Lo que pasa es que, bueno, pues son personas invisibles. Y tan invisibles como que llegas a la ventanilla y no te atienden porque estás empadronada. Entonces, pues en la medida que no existes es más fácil mirar para otro lado. Y entonces, bueno, pues sí, pues queremos que se pongan las pilas. No sé, la verdad es que eso es la punta del iceberg. O sea, aquí hay un problema muy gordo, pues para empezar de vivienda, o sea, para todo el mundo, no solamente para estas personas. No sé, la verdad es que eso es la punta del iceberg.